Me sentí muy feliz porque estoy tomando muchas fotos en los carnavales de Barranquea, en mi tradición. Poder estar ahí con su cámara captando de primera mano lo que estaba ocurriendo con las danzas, con los disfraces, fue muy emocionante. Él llegaba cada día lleno, o sea, totalmente lleno, emocionado, queriendo mostrar el trabajo que había hecho. Fue algo que lo disfrutó inmensamente. Fue el fotógrafo más fotografiado de la Batalla de Flores. Todos los fotógrafos miraban a Mateo, se volteaban y le hacían una foto a Mateo tomando la foto. De todas partes del mundo, italianos, españoles. Si alguien nos enseña que los sueños se cumplen, es Mateo. Él tiene un propósito, tiene una meta, quiere lograr algo y siempre está ahí, está dándole, está dándole hasta que lo va logrando. Es impresionante. Los amigos y las familias siempre dicen que Mateo no deja de sorprender. Para mí es un espectáculo hermosísimo porque nunca lo había vivido allá desde esa posición de observador de la danza. Y bueno, para Mateo una realización de uno de los sueños que él tenía. Cuando hay sueños no hay límite. Yo quiero seguir adelante y seguir triunfando.